Fua, 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 fue el cumpleaños de Bronco, fua, este fin de semana y a que no saben qué, pues el Bronco había acomodado alguna fiesta, pero la intención en realidad era que llegara gente pero con regalitos, o sea, pero no regalitos así como de la del dólar, de la dollar store, no, 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 el Bronco quería chequecitos de mil dólares, porque dice que en realidad el privilegio para poder compartir un tiempo con él vale, cuesta, por un momento la gente que lo mueve pensaron hacer el convivio, la fiesta en un salón grande y cobrar el convivio, pero dijeron, espérate, espérate, como traemos toda la polémica, dijeron, en realidad, ¿cuánta gente puede llegar, pagar para poder festejar tu cumpleaños, Bronco? De ahí decidieron que iban a invitar a ciertas personas, pero se mandaron, estuvieron mandando información y textos que el Bronco quería que llevaran regalitos, y la decepción y las cosas no funcionaron, porque la gente tacaña, los invitados, era el caballito, era el, el ese que tienen ahí, el de los tacones, que por cierto, después Bronco dijo que no quería que fuera el de los tacones, Iber y yo, yo si le iba a llevar unos, unos Benjamines, pero con eso de que el pelón de Chicago no me ha pagado, pues los Benjamines fueron los que se ausentaron por la ausencia, pero el Bronco aguitado y molesto, porque la gente cresta, no llegó con los regalos que él estaba esperando, perfumes, una cadena chapeada grandota más, a lo mejor unas botas, otro cinturón piteado, piteado de plata, algunos chalecos que tuvieran dorado de oro, pero le llegaron con jabocitos, le llegaron con chicles, le llegaron con pastas, cepillos, dientes, ni a perfumes, ni a perfumes, bueno, le llegaron con los regalos, y el Bronco, pues se molestó y se aguitó, que los invitados fueron muy, muy de Monterrey, muy tacaños y codos, que opinas, que piensas, Bronco, ¡Fua! ¡Fua!